La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aprendió a Juan Carlos N., alias El Paisa, de 34 años, investigado por su probable participación en el asesinato del policía de investigación Sergio Isaac Jaramillo, el pasado 1 de mayo afuera de un domicilio en la Colonia Centro del Valle de Bravo. El presunto agresor fue detenido en un filtro de revisión que desplegó la institución como parte de la nueva estrategia operativa en el combate a actividades delictivas, en el que agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo lo identificaron. De acuerdo con la Fiscalía de la entidad, Juan Carlos N. tenía en su poder bolsas y un paquete con un kilogramo aproximadamente de hierba con las características de la marihuana. Este individuo es investigado por homicidio en agravio de Sergio Isaac Jaramillo, policía de investigación que estaba adscrito a esta Fiscalía Regional. De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía Mexiquense, se pudo determinar que la noche del 1 de mayo pasado, el policía de investigación se encontraba afuera de su domicilio donde fue agredido por disparos de arma de fuego. Con el avance de la indagatoria fue posible identificar a Juan Carlos N. como probable partícipe. Por ello, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial librar a orden de aprehensión en su contra. El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde un juez determinó vincularlo a proceso con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación y medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Soy Israel Cecilio Alcántara para Agencia Central de Noticias.